¡Vamos a llorar! ¡Si llamele un palo! ¡Para romper la piñata! ¡Ay, que bonita! ¡Vename los ojos! ¡Y el día de hoy, ¡que le hace! ¡Vename la piñata! ¡Vename la piñata! ¡Vename la piñata! ¡Vename la piñata! ¡Ahí no vos! ¡Vename la piñata! ¡Vename la piñata! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos